Música He estado dedicado al trabajo, agotado, laborando sin parar, haciendo lo imposible para estudiar Me conecto con ustedes, cada día aprendo más No conocemos la avenida, creemos en la mentira, nuevo orden informático analítico mental Atacando la economía capitalista, donde te alista, mercado exportado, subterráneo clonado Nuevo comienzo, ahora nos mueverá otra cultura, con el fin de gobernar el planeta tierra La estrategia está marcada con la cerradura, esto es el principio del fin Este virus nos tiene todos apartados, pero todos unidos nos venceremos Familia y amigos todos estamos separados, pero no en vano, nos olvidamos Me suya la masacre, deja las cosas que haces, era lo que nos faltaba Que la tierra ahora empieza a demostrar, quien es la manda más Comienza a llorar, te vas a salvar, es la hora de pagar por lo que han hecho No te salió ni en tu techo, la tierra es más fuerte, está claro Todo suelo que se está sanando, esto no es algo nuevo Esto no es algo nuevo Esto no es algo nuevo ¡Gracias!